Hola, ¿cómo están mis amigos? Los saludo aquí nuevamente a Aurelio Moreno desde Milwaukee en Wisconsin. ¡Bienvenidos! Ese es mi primer comentario con relación al resultado de la pelea. La pelea entre Teofimo López, Brooklyn López y Jemaine Ortiz, jueves, ayer jueves, en La Vega, como parte de todas las actividades, las festividades previas al Super Bowl de este domingo, allá en Las Vegas. Yo les mencioné con claridad que esta pelea la ganó Teofimo López, que la votación de los jueves estuvo bien. Es más, yo le hubiera dado 117 a 111 en todas las tarjetas. No se puede ganar, señor, una pelea, más que nada un título mundial, peleando hacia atrás, retrocediendo, huyendo. Y eso fue lo que hizo Ortiz. La estrategia de Ortiz fue ir a correr, ir a bailotear, a rejuir el combate, a danzar, durante 12 asaltos. En ningún momento este señor se paró a pelear, así no se gana una pelea, y menos un campeonato mundial. El retador está obligado a buscar la pelea, está obligado a arrancarle el título al campeón. El campeón tiene el título, él es el que lo está defendiendo, pero si yo tengo el título, lo tengo conmigo, usted es el que tiene que venir a quitármelo. Y corriendo hacia atrás, retrocediendo y huyendo y cuidándose y huyendo durante toda la pelea, así no se gana un título. Los jueces no les gusta eso. Yo no entiendo, señores, ustedes, los que dicen que esa pelea la ganó, que fue un robo. Yo no entiendo en qué se basan ustedes. O sea, esto no es boxeo aficionado, esto no es el que corre más, es el que gana. En una pelea de boxeo, donde hay poca acción, porque fue muy poca acción esa pelea, fue una pelea mala. No hay duda de eso. Teófimo quizás pudo hacer un poco más cortando el ring, quizás. Aunque yo lo vi tratando, él fue el único que trató de buscar la pelea. Los jueces premian al boxeador que es agresivo. Señores, entiendan eso. Hay tres jueces, ellos están a los lados del ring, ellos están viendo la pelea. Y hay un asalto, como esta pelea, todos los asaltos fueron exactamente, casi todos iguales. Donde no había acción, donde no estaba pasando nada. Ellos tienen que darle el asalto a alguien. Porque aquí no botan los asaltos en empate. Yo siempre les he dicho que muchos de estos problemas se evitarían si los asaltos se los dieran en empate. Pero no, aquí el asalto hay que dárselo a alguien. Entonces ellos ven que hay dos goceadores. Hay uno que está corriendo, echando hacia atrás, huyendo, 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 huyendo por todos lados. Y el otro está buscando, buscando, tira y falla, tira y falla. Pero por lo menos está buscando la pelea. Por lo menos es agresivo. Por lo menos está tratando de dar espectáculo. Y le van a dar el asalto a ese. Y particularmente si ese es el campeón. Y si ese es el lado A. Señor Jemaine Ortiz. Que ya le pasó lo mismo en otra pelea con Lomachenko. No ha aprendido su lección. A él le preguntaron que si él pensaba cambiar su estilo de pelea próximamente. Él dice que se va a mantener ahí. Y va a seguir perdiendo. Va a seguir perdiendo, señores. Esto es absurdo pensar de esa manera. Si yo soy el retador. Mi misión es tratar de convencer a los jueces que yo me merezco ese título. Haciendo, siendo agresivo, buscando la pelea, marcando puntos. Pero buscando la pelea, buscando, no huyendo. Uno no gana una pelea echando hacia atrás. Nunca, jamás. Y menos un campeón. Señores, eso, así es el boxeo. Si ustedes no lo entienden de esa manera. Entonces, tienen que ver, tienen que buscar otro deporte. Si lo frustra este, porque así es que se anota los asaltos. Los asaltos se anotan 10 o 9. 10 para el ganador, 9 o menos para el perdedor. Si no hay caídas. Si hay caídas, 10, 8, 10, 7. Si hay dos caídas. Germán Ortiz no hizo nada para ganar esa pelea. Nada. Cuando digo nada, nada. Nada. Huyendo. Más yo le hubiera quitado puntos. Yo le hubiese bajado del ring. Que no quería pelear. No quería pelear. Era claro que, evidente que no quería pelear. El esfuerzo, el gasto, todo lo hizo Teófimo López. Yo entiendo que Teófimo López es un boxeador cuya personalidad es difícil de aceptar, de entender, de querer. Lo mismo el papá de él. La forma en que él entró al ring, por ejemplo, haciendo este espectáculo tipo circense. Todo eso estaba planeado por él. La promoción de la pelea era que este era un show. El showman era el hombre espectáculo. Entonces, él entra a la pelea haciendo ese show, ¿no? Y Germán Ortiz arruina todo eso, haciendo una pelea extremadamente mala, aburrida. Él no salió a ganar. Él no subió arriba a ganar. Él subió al ring a frustrar al catracho. Bruno López para que lo correteara y frustrarlo y ya. Él no salió a buscar a la pelea. Él no salió a ganar. Y esto es lamentable. Así que, por favor, dejen de estar diciendo que esta pelea se la robaron. Ortiz no hizo nada. Nada para ganar esta pelea. Es más, yo le quitaría la bolsa. Yo le quito la bolsa. Se la quito por no querer pelear. Un poco extremo, pero es verdad. El problema que yo veo aquí con Teofimo López, y yo creo que lo puede entender, es que a Teofimo López le cae mal a mucha gente. Le cae mal a mucha gente. Lo mismo que Canelo Álvarez. Lo mismo que Mayweather. Obviamente, yo no entiendo por qué a Canelo le cae mal a la gente. No entiendo. No entiendo. Pero entiendo por qué Mayweather y por qué a Teofimo le puede caer mal a ustedes. La personalidad es diferente. Él muchas veces habla lo que no tiene que decir. Incluso después de la pelea estaba diciendo vulgaridades. Entonces se contradice porque él habla mucho de Dios y de Dios y de Dios. Pero al mismo tiempo habla de muchas vulgaridades. Hay muchas cosas que no tiene por qué decir. Le falta respeto a todo el mundo. Ese es Teofimo López. Así es él. Y yo entiendo que a mucha gente no le gusta eso. Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que él ganó esa pelea, señores. No soy fan de Gerbonta Davis. Tan Davis. Pero Gerbonta, cuando peleó con el Pitbull Cruz. Gerbonta le ganó al Pitbull Cruz. Y todo el mundo, mucha gente diciendo que el Pitbull Cruz le ganó. El Pitbull Cruz no ganó esa pelea. Nunca. Jamás. Yo soy uno de los pocos que siempre ha dicho que esa pelea la ganó Gerbonta. Y a mí Gerbonta, yo no soy fan de él. Pero yo lo acepto. Y no es que ahora Dios dice que ustedes tienen que hacerse fan de Teofimo López. Pero esa pelea de la noche, señores. Olvídense de quién estaba peleando. El que buscaba la pelea. El que estuvo correteando al otro durante toda la pelea. Aunque fallaba y todo lo que ustedes querían. Ese es el que ganó la pelea. Porque por lo menos ese quería pelear. El otro no quería pelear. ¿Cómo le van a dar la pelea al otro que está huyendo? Toda la pelea. ¿Huyendo? No puedes. No puedes ganar una pelea de esa manera. Aurelio. Ah. Antes que se me olvide. Él ahora está diciendo que quieren pelear contra Crawford. Aparentemente esa es la idea de ellos. ¿No? Subir a la 147. Que se yo. Si Crawford se mantiene ahí. No sé. Dice que un cash way. Quieren pelear contra Crawford. Sería interesante. Aunque yo no creo que Crawford le interese pelear con Teofimo López. Yo creo que Crawford va a subir. Va a subir. Y terminará peleando con Canelo. Ojalá que se dé una pelea entre Teofimo López. ¡Burro, Teofimo López! Y ya sea Heaney para unificar. O Subriel Matías para unificar. Pero también está difícil hacer esas peleas. Porque estas peleas de unificación con planestad de muchos huevos es un poco difícil. Ok. Aurelio Moreno. Gracias.